La vida va pasando La música me invade Se agolpan los recuerdos Yo me entrego a ellos Y vuelvo a enamorarme de ti Aquella melodía Me hizo sentir romántica Llenó mi fantasía Me hizo sentir romántica Me faltan tus caricias ¿Por qué estoy tan romántica? Que vuelo por la casa Tan sola y tan romántica Recuerdo aquella playa De luna de marfil Recuerdo aquel aroma Recuerdo que era bril Me acuerdo del te quiero Del beso que te di Del aire de la noche en que te amé Cuando te dije así Aquella melodía Me hizo sentir romántica Llenó mi fantasía Me hizo sentir romántica Me faltan tus caricias ¿Por qué estoy tan romántica? Que vuelo por la casa Tan sola y tan romántica Aquella melodía Me hizo sentir romántica Llenó mi fantasía Me hizo sentir romántica Me faltan tus caricias Me faltan tus caricias ¿Por qué estoy tan romántica? Que vuelo por la casa Tan sola y tan romántica Con lo que no 180